¡Suscríbete al canal! A Toyota Viola, a todos los sponsors amigos que llamando por teléfono nos dieron el ok enseguida Y bueno, hoy disfrutar de esta pole, la verdad que es un gran mérito del equipo para entregarme un auto que me permita adaptarme lo más rápido posible Estuviste contundente desde el arranque Desde el comienzo, la realidad es que tiramos del auto y ya cuando nos quedamos en el primer entrenamiento era sorprendente Ni que hablar del segundo y ahora en clasificación terminamos de hacer la mayor diferencia del fin de semana Todavía tengo que tener un poco más de sensibilidad en el auto Pero el potencial que tiene es increíble como para aprovecharlo y hacer esta pole ¿Se puede hacer una comparativa, digo, de características del cruce con respecto a este? ¿Cuál es el fuerte de uno? ¿Cuál es el fuerte del otro? Sí, la verdad que este tiene un gran torque Después arriba se planta un poquito, que el cruce sigue Cuanto más revolución es mejor Y después este auto lo que noto es muy bueno en los quiebres, en las curvas lentas Por ahí el cruce era un poco más noble en los sectores rápidos Pero esto es recién un comienzo y el potencial que tenemos es excelente ¿Había para hacer una vuelta más? Porque vimos que intentaste dos veces y bueno, no pudiste redondearla Pero ¿había para más o era simplemente para dar más vueltas sobre este auto? La realidad es que me había salido una vuelta bárbara Sabía que iba a ser muy difícil mejorarla Así que para ello había que jugarse en cada una de las curvas y por eso no pude redondear En cada intento me ponía de costado y no podía seguir a dar toda la vuelta ¿Cómo es la sensación de estar corriendo acá en el equipo de Tito? Y tu equipo a unos pocos metros con Rosotti y con Tete Es raro, la verdad que es raro estar en un equipo y el equipo propio a unos boxes más allá Pero bueno, puede hacer que salga todo bien para todos ¿Cómo es la charla? ¿Te vienen los muchachos a hablar, a preguntar cosas? Ahí hay un tema también, ¿no? Esquisición de datos, lo que logra uno, lo que logra el otro ¿O es hermética la cosa? No, hay Matías que es el encargado del área de los turismos nacional Me dice, nos vemos el lunes, ¿qué hace acá? Nos vemos el lunes Pero bueno, obviamente uno también pretende que vaya muy bien el equipo Hay un egoísmo, obviamente, al estar cada uno por su lado Así que bueno, tenemos que dar lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!